Yo te estoy tirando Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, y si es mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, y si es mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, y si es mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, y si es mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Por estos dulces besos que no le quieres dar Por estos dulces besos que no le quieres dar Para ver si así me da un poquito de felicidad El Rang y Jairo Lozano System Music, algo más que música M-DJ El Salvador ¡Gracias por ver!